La remodelación de la Avenida de la Diputación en el Rinconcillo está financiada con fondos europeos FEDER de la Unión Europea con un presupuesto de casi un millón y medio de euros en el marco del programa de ayudas a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono. Las obras comenzarán este mes y vendrán a mejorar la movilidad peatonal a través del ensanche de acerados, pasos de peatones elevados y la renovación de la pavimentación para corregir irregularidades. También se cambiará el alumbrado, se prevén caminos escolares peatonales seguros y se limitará la velocidad a 30 kilómetros por hora. De igual modo se actuará en las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y cableado. El alcalde José Ignacio Landalucia ha explicado en qué consistirá el proyecto a los representantes vecinales de la barriada. Aquí debajo van un montón de conducciones de tuberías de grueso calibre que van a ser aún mayores para tener más capacidad de dar modernización a las infraestructuras. Es un pedazo de obrón que va a durar varios meses porque vamos a ir por dos fases como mínimo de tal manera que el acceso a los garajes, el acceso a las casas, se va a tocar las aceras para ampliar las aceras de tal manera que puedan pasar los cochecitos de bebé y los coches de minusválidos. Las delegaciones de participación ciudadana y urbanismo coordinarán junto con las entidades vecinales las acciones necesarias para compaginar las obras con la rutina diaria de colegios, comercios y el resto de actividades en la zona. Decirle a los vecinos que van a tener un poquito de molestia pero claro para tenerla bonita y en condiciones pues vamos a tener que sufrir esas molestias pero que cuando esté terminada va a hacer una maravilla. Esto va a quedar muy bien principalmente para la familia de los niños que van asisten al colegio Nuestra Señora de los Milagros que siempre son carritos y bebés y también personas minusválidas con sus carritos se tienen que desplazar a la misma carretera porque no se puede de tanto como está mal. Están en unas condiciones muy malas entonces lo vamos a recibir con mucha alegría y habrá que aguantar los inconvenientes para los garajes y todo lo que conlleva pero vamos a informar a los vecinos de lo que se va a hacer de que aguanten un poquito que luego va a ser para mejoras y para nuestra ciudad que vaya mejorando. En breve se mantendrá una reunión con los vecinos en la que se informará de los detalles del proyecto.